La presión ejercida por la comunidad hispana del Estado de Nuevo México, unida a la de líderes sociales, tuvieron la fuerza suficiente para impedir que el proyecto de ley que pretendía restringir o frenar la entrega de licencias de conducir a los inmigrantes de aquel Estado, surtiera efecto. Y pues nosotros lo queremos ver como una victoria porque no pudieron cancelar o quitar o revocar la ley de las licencias de conducir. Y yo creo que sí fue una victoria para nosotros y una derrota para la agenda anti-inmigrante de la gobernadora Susana Martínez y para su agenda del tipari. ¿Qué pasó esa noche? ¿No se debatió? ¿La debatieron? ¿La pasaron por alto? Pues realmente no salieron las propuestas que estaban involucradas dentro del Senado ni de la Casa de Representantes. No las pusieron a discusión ni en los comités ni en el piso, que era lo que probablemente pudiera haber pasado, que hubiera sacado cada uno de sus patrocinadores la ley y le hubieran mandado a piso para que se votara como estaba, pero no lo hicieron. Entonces, pues no hubo debate, no hubo discusión, no hubo nada. Entonces, para eso no tenían, yo creo, los votos necesarios para que pudieran votarla. Los legisladores estaban bajo la presión de algunos funcionarios locales electos, líderes religiosos y también de los propios electores. Pero, pues sí, la gente está contenta, está tranquila por estos meses, pero saben que no hemos, que se ganó una batalla, pero no la guerra, que todavía estamos por defender lo que son las, pues lo que era nuestro mensaje, ¿no? Que las calles estuvieran, manejáramos mejor, más seguros, que no, que la economía no se fuera a disparar, sobre todo con las agencias que venden aseguranzas de carros y pues también que iba a haber mucha separación de familias. Entonces, yo creo que ahorita estamos tranquilos por eso y la gente está más tranquila. No será hasta el año 2012 cuando los legisladores y la propia gobernadora Susana Martínez puedan retomar este tema de las licencias de conducir a los inmigrantes. Mientras tanto, los derechos humanistas afirman que la derrota ya se materializó. Espere detalles en la emisión impresa del Diario del Paso. César Flores y Julio Antonio Molinet para Diario TV.